Cantar de los Cantares 6, Reunidos en Amor. A. La doncella describe una restauración de su relación de amor. 1. 1, una pregunta más de las doncellas de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? ¿Y lo buscaremos contigo? A. ¿A dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de todas las mujeres? Continuando con la línea de pensamiento del capítulo anterior, es difícil el decir si estas amigas que están mirando están apoyando a la doncella o están siendo sarcásticas hacia ella. B. ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? Más importante que el tono de la línea anterior fue esta segunda pregunta. 2. Después de escuchar la impresionante descripción del carácter y apariencia del amado, las doncellas de Jerusalén querían saber dónde estaba el amado, y si podían ayudar a localizarlo. 2. 2. 2.3, la doncella describe su relación con su hombre amado. Mi amado descendió a su huerto. A las eras de las especias. Para apacentar en los huertos. Y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. El apacienta entre los lirios. A. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, previamente en los cantares de Salomón, cantar de los cantares 4.12, 4.16, y 5.2.1, la imagen del huerto fue utilizado para representar la sexualidad de la doncella. Y. Pero aquí la ilustración parece fuera de lugar, si el amado descendió a su huerto, entonces ¿por qué parece que la doncella aún le estaba buscando? Parece mejor el tener esto como una simple referencia a un huerto literal. La doncella recordó que su amado estaría en un lugar al aire libre conocido para para apacentar en los huertos. Y. Interesantemente, la búsqueda anterior de la doncella a través de la ciudad no tuvo ningún éxito y, de hecho, solamente la lastimó. Pero cuando ella, en respuesta a las preguntas de las doncellas de Jerusalén, pensó en qué maravilloso su amado era y en dónde podría estar, ella fue capaz de descifrarlo. Y. La respuesta de la novia hacia la pregunta de las amigas les asegura que ella en realidad no lo ha perdido. La ansiedad en su sueño estaba sin fundamento en la realidad. Kim Lau. Y. Su reacción inicial hacia su relación estaba enteramente basado en los sentimientos, con o sin ningún pensamiento detrás de la reacción. Cuando ella comenzó a pensar a través de los fundamentos de su relación, ¿quién es mi amado? ¿Dónde le puedo encontrar? Las cosas empezaron a tomar sentido. V. Esto no recuerdo que para el éxito en un matrimonio cristiano, debemos pensar y entender. El mundo descansa sobre ideas equivocadas de amor romántico y de sentimientos para hacer funcionar al matrimonio, y en realidad jamás hacen que una persona piense y entienda sobre el matrimonio. B. Para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios, cuando la doncella pensó sobre dónde podría estar su amado, ella recordó que él estaría haciendo su trabajo, apacentar, y el buscar maneras para mostrar su amor hacia ella, para recoger los lirios. B. Y. Podemos decir que la doncella entendió algo de las cosas básicas que contribuyeron a la restauración de la relación. B. Punto centrado B. Ella sabía a dónde se había ido él, hacia su huerto favorito, y literal. B. Punto centrado B. Ella sabía que, aunque ellos estaban separados, ellos aún se pertenecían el uno al otro. B. Punto centrado B. Ella sabía que su marido era un pastor apacible, quien querría restaurar su relación. B. C. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío, el recuerdo de estas cosas, quién era su amado, dónde está ella, y qué es lo que él estaría haciendo, llenó a la doncella con un sentido renovado de su conexión y unidad con cada uno de ellos. I. Allí es donde ella quería estar, esto es opuesto a la actitud de indulgencia propia y pereza mostrada en la primera parte de los cantares de Salomón 5. B. Ella está de regreso donde ella quería estar, pero ella no llegó allí al enfocarse en sus propios sentimientos, sino al pensar y entender. B. Ahora los sentimientos llegan a la escena, y de una manera maravillosa. I. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío es también una descripción importante de la idea de unidad. La doncella sintió y valoró su conexión de vida espiritual, emocional y física. I. La habilidad de una pareja para tener éxito en su matrimonio es igual a la habilidad de esa pareja a perdonar y aceptar el perdón. I. Cuando esta voluntad por parte de ambos se convierte en un hábito, entonces la burbuja del romance que comenzó su relación se convertirá en un diamante que durará para siempre. I. Glickman. I. En Cantar de los Cantares 2.16 la doncella dijo, Mi amado es mío, y yo suya, yo soy de mi amado, y mi amado es mío. I. Algunas personas señalan que en la primera el énfasis está en lo que le pertenece a ella, en el segundo el énfasis es a quien ella le pertenece. Quizás ella halló que era más maravilloso para ella el pertenecerle a él que para ella fuera el tenerle a él. I. Placer de la relación restaurada. I. 4.7. El amado describe la apariencia física de la doncella. I. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. I. De desear, como Jerusalén. I. Imponente como ejércitos en orden. I. Aparta tus ojos de delante de mí. I. Porque ellos me vencieron. I. Tu cabello es como manada de cabras. I. Que se recuestan en las laderas de Galahat. I. Tus dientes, como manadas de ovejas. I. Que suben del lavadero. I. Todas con crías gemelas. I. Y estéril no hay entre ellas. I. Como cachos de granada son tus mejillas. I. Detrás de tu velo. I. Oh amiga mía, estas son las palabras del amado hacia la doncella. I. Ellos están juntos otra vez, y el calor de su relación restaurada es evidente en esta sección. I. Hermosa eres tú. I. Como Tirsa, de desear, como Jerusalén. I. Imponente como ejércitos en orden. El amado comparó la belleza y estatura de la doncella con ciudades nobles y hermosas, Tirsa y Jerusalén. Ella era tan impresionante como un ejército en orden, listo para la batalla. I. Tirsa era un antiguo centro cananeo que servía como la capital del Reino del Norte antes de Ori, 879 B.C. I. Estableciera Samaria como la capital. Esta referencia es un fuerte indicador para una fecha primitiva para el origen del cantar. Quimlau. I. Tirsa era una ciudad en la tribu de Efraín, Josué 12-24, y la capital de ese distrito. I. Aparentemente fue hermosa en sí misma, y colocada de una manera hermosa, pues Jeroboán la hizo su residencia antes de que Samaria fuera construida, y al parecer fue la residencia común de los reyes de Israel, 1 Reyes 14-17, 15-21, 16-2.6. Su nombre significa hermosa o deleitosa. Clarke. I. No hay ningún rastro de amargura o falta de perdón por parte del amado. Hubo una interrupción de su relación, mostrado en los cantares de Salomón 5-2.28, que fue en gran parte culpa de ella. Pero la parte ofendida en esta relación fue rápida para perdonar y restaurar la relación. C. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron, este fue un elogio muy sublime, expresado con belleza poética. Mira hacia otro lado- estoy tan emocionado por la belleza de tus ojos que no puedo soportarlo. I. Sus ojos fueron señalados como muy hermosos y seductores en varias ocasiones, cantar de los cantares 1-15, 4-2.1, 9, y el motivo se encuentra aquí. Car. I. Pero de otra manera está en Cristo, majestad y amor, aún hacia el éxtasis, encontrado en su santo corazón. Si la Iglesia está enferma de amor hacia Él, ella debiera de saber que Él está vencido de amor hacia ella, y que no hay amor perdido entre ellos. Trap. I. Spurgeon relacionó los cantares de Salomón 6-2.5 con Jesús y la Iglesia, señalando que Jesús es vencido con amor cuando Él mira sobre la Iglesia. Esto era cierto antes de la encarnación, mientras Él anduvo en esta tierra, y ahora que Él ha ascendido al cielo. Punto centrado los ojos que muestran arrepentimiento le vencieron. Punto centrado los ojos que se lamentan sobre el pecado le vencieron. Punto centrado los ojos que miran a Jesús para salvación le vencieron. Punto centrado los ojos que desean por una salvación asegurada le vencieron. Punto centrado los ojos que confían en Él y le buscan para toda provisión le vencieron. Punto centrado los ojos de la oración le vencieron. d. Tu cabello es como manada de cabras, el amado continuó describiendo a la doncella, utilizando muchas de las figuras anteriormente utilizadas en los cantares de Salomón 4 2.15. Cuando ella regresó con él, él le dijo las mismas cosas que él le dijo en su noche de bodas. Era su manera de decir, te amo y te valoro de la misma manera ahora que antes. Y. Pero él evitó la descripción de sus características físicas más sensuales, labios, pechos, como lo hubo descrito, o caderas, como luego lo describiría. Él quería evitar la idea que la única razón por la que él quería reponer su relación con ella era para disponerla para el sexo. Esto fue tanto bueno como sabio del amado. Y. Al mismo tiempo, en los siguientes versículos, él añadió algunos elogios que fueron buenos por el bien de la reconciliación, recordándole a ella el favor en comparación con otras. 2.8.10. El amado describe a su doncella en comparación con otras mujeres. Sesenta son las reinas. Y ochenta las concubinas. Y las doncellas sin número. Más una es. La paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre. La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas. Y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas. Y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna. Esclarecida como el sol. Imponente como ejércitos en orden. Ah. Sesenta son las reinas. Y ochenta las concubinas. Y las doncellas sin número. Más una es la paloma mía. La perfecta mía. Esto va más allá de la descripción de la hermosura de la doncella registrada en el versículo anterior. Aquí él alaba a la doncella en comparación con otras mujeres. Es importante, aún vital, para una esposa que no solamente se sienta hermosa, sino que sea preferida por encima de otras a los ojos de su marido. Y. Él no se fue hacia un mundo de ensueño, sintió pena por sí mismo, y deseó que se hubiera casado con alguien más. Tal actitud, de hecho, solamente hubiera agravado el problema. Todo lo contrario, él, de una manera muy creativa y de compasión le aseguró su perdón. Ella aún era la muchacha con la que él se casó, y él estaba agradecido por ella. Glickman. B. Reinas. Concubinas. Doncellas. La mención de estas otras mujeres nos hacen preguntarnos si Salomón escribió esto cuando él tuvo más de una esposa, él eventualmente tendría setecientos esposas y trescientos concubinas, de acuerdo con 1 Reyes 11 2.3. Y. La belleza e intensidad del amor romántico descrito en los cantares de Salomón no parece venir de un hombre que de hecho había tenido romance y que había amado a muchas mujeres, y éstas llegaron a arruinarle espiritualmente de acuerdo con 1 Reyes 11 2.1 4. Hay unas pocas explicaciones posibles para este problema. Punto centrado Salomón escribió esto mientras fue joven, en la ocasión de su primer amor, su verdadero amor. De todas las setecientos esposas, una debió de ser primero, y la doncella de cantar de los cantares era esta persona. Si esto es cierto, entonces la referencia a las reinas, concubinas, y doncellas fue simplemente teórica y no describe a mujeres que en realidad le pertenecieron a Salomón. Punto centrado Salomón escribió esto siendo un hombre de mediana edad, con muchas esposas y concubinas, aunque quizás de alguna manera aún temprana en la cuenta, lo que significa que él escribió esto como un ideal que no vivió o tuvo beneficio de ello. Si esto es cierto, entonces la referencia a las reinas, concubinas, y doncella es literal. Punto centrado Salomón escribió esto como un hombre ya avanzado en la vida, habiendo probado lo bueno e ideal, pero malgastando la gran mayoría de su vida sobre romances y enlaces sexuales necios, él escribió esto recordando el ideal, e intentando promoverlo hacia otros. Si esto es cierto, entonces la referencia de las reinas, concubinas, y doncellas es teórica. Y. Los números relativamente pequeños, sesenta y ochenta, son supuestos por Delitz como una indicación de que este episodio tomó lugar durante los primeros años del reinado de Salomón, antes de que su harem llegara a su número máximo. Más probablemente, ningún harem en particular está siendo considerado. Note que el texto no dice, Salomón tiene o tengo, sino que es una simple declaración, sesenta son, y mi amado es la única. C. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz, esta declaración es difícil de entender, la única debería probablemente ser entendida, no en el sentido de que ella no tenía hermanos, hermanos y hermanas parecen ser señalados en los cantares de Salomón 8 2.8. Pero parece enfatizar su estatus preferido y escogida. D. La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron, la grandeza y belleza de la doncella fue evidente, no solamente para el amado, sino para sus compañeras, y rivales teóricas. Y. Una de las mejores maneras de elogiar a alguien es el mencionar las cosas bonitas que otras personas han dicho sobre esa persona. Glickman. E. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, este elogio sublime y poético le aseguró a la doncella que su relación con su amado fue realmente reconciliada. No había ningún rastro de amargura o de perdón retenido. Y. Él no cayó presa de la destrucción de un orgullo herido. Él no actuó en base a una venganza mezquina, él no se determinó en vengarse de su esposa. Él pensó únicamente en asegurarle su perdón. Glickman. E. Salomón nos mostró un mejor camino. Él no hizo que la sulamita pagara por su insensibilidad. Él trabajó en el problema, no en la persona. Él quería reconciliación, y no represalias. Estes. I. Spurgeon consideró cómo la Iglesia también era imponente como ejércitos en orden, enfatizando la idea del orden y de cómo la Iglesia debería de ser un ejército que está en orden. Punto centrado Los estandartes eran llevados para distinción, para que el ejército pudiera ser claramente identificado. Punto centrado Los estandartes eran llevados por disciplina, para que el ejército pudiera estar organizado en su trabajo. Punto centrado Los estandartes eran llevados como una señal de actividad, indicando que algo estaba a punto de ocurrir. Punto centrado Los estandartes eran llevados como una seña de confianza, dispuestos a enfrentar al enemigo. 3. 11-12, La doncella describe su encuentro con el amado. Al huerto de los nogales descendí. A ver los frutos del valle. Y para ver si brotaban las vides. Si florecían los granados. Antes que lo supiera. Mi alma me puso. Entre los carros de Aminadab. A. Al huerto de los nogales descendí, presuntamente, allí es donde estaba el amado, Cantares de Salomón 6 2.2. Ella alegremente recordó su reunión. I. Guamané aquí da un ejemplo de una sobrespiritualización, nogales, con sus cascaras duras las cuales requieren que se rompan cuidadosamente antes de que pueda ser extraído el delicioso y nutritivo interior, puede estar ligado a la palabra de Dios, la cual cede sus carnes que satisfacen al alma, solamente a aquellos que diligentemente y con la oración buscan correctamente separar la palabra de verdad. B. A ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides. Ella fue a ver y a disfrutar de la primavera que vendría. El tiempo de primavera está asociado, quizás tanto literal como simbólicamente, con la presencia y bondad de su amor, Cantares de Salomón 2 2.10 13. Su relación fue de nuevo durante el tiempo de la primavera. I. La culpa había apartado sus ojos hacia adentro, pero él los volvió a sacar hacia afuera. Ella descendió al huerto en una culpa autoconsciente esperando el renuevo, y ella fue encontrada con elogios, los cuales apartaron sus ojos de ella misma hacia él, y una vez puesto en él, de nuevo hacia ella misma a través de los ojos del perdón. Glickman. C. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab, la reunificación de su relación, el regreso al tiempo de la primavera para su amor fue tan estimulante para ella, que la doncella sintió que su alma era tan libre como los carros rápidos. I. La bondad y profundidad de su relación en verdad había sido restaurada. Los problemas del pasado no significaron que sus futuros estaban condenados o incluso obstaculizados. Las parejas debieran estar confiadas en fe, sabiendo que Dios puede restaurar y traer el tiempo de primavera hacia las relaciones turbulentas. I. El siguiente versículo implica que quizás la doncella en realidad estaba en un carro en movimiento, quizás el prestigioso carro de su amado, Salomón. El doble significado de esto fortalecería la idea de una completa restauración de su relación, mientras él honró a su doncella con su lujoso prestigio. La nueva revisión estándar traduce con esta idea, antes de que me diera cuenta, mi fantasía me puso en un carro al lado de mi príncipe. 4. Décimo tercera, las doncellas de Jerusalén llaman a la doncella. Vuelvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuelvete, vuélvete, y te miraremos. Ah. Vuelvete, vuélvete, oh Sulamita, las palabras parecen ser habladas por las doncellas de Jerusalén, o quizás por el amado y sus amigos. Estos llamaron a la doncella, quien parecía ser llevada en un carro, Cantares de Salomón 6.12, quizás de una manera literal y figurada. Y. Este es el único versículo en Cantar de los Cantares donde el nombre de Sulamita es utilizado. Esto puede indicar a alguien de la aldea Galilea de Sunem, o el nombre también simplemente puede ser la forma femenina del nombre de Salomón, indicando su unidad cercana. I. En el lenguaje original en el que este Cantar fue escrito, Sulamita era simplemente la forma femenina del nombre de Salomón, el nombre del rey. Sería como Juan y Juana en nuestro lenguaje. Y así el nombre significaría que ella era la parte femenina de Salomón, su número opuesto. Glickman. B. Vuelvete, vuélvete, y te miraremos. La idea es que los que hablan están llamando a un carro que se aparta. Querían que la doncella regresara para que pudieran continuar disfrutando de su belleza y bondad, ahora hecha más hermosa debido a la amorosa relación restaurada que ella disfrutaba. 5.13 b. La respuesta de la doncella hacia las doncellas de Jerusalén. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Ah. ¿Qué veréis en la Sulamita? La respuesta de la doncella hacia la súplica de las doncellas de Jerusalén muestra que ella tiene una humildad fundamental. Ella parecía sorprendida de la atención que recibía. Y. Algunos creen que este medio versículo es del amado, hablando a las doncellas de Jerusalén, y esto es posible. El rey señala el hecho que ellas aman mirarla intensamente, como si estuvieran viendo un festival de danza. Glickman. b. Algo como la reunión de dos campamentos, esta declaración es difícil de entender. Quizás se refiere a una reunión literal, como si la doncella estuviera danzando y llamando hacia las doncellas de Jerusalén que la miraban. Otros enfatizan la idea de dos campamentos y piensan que se refiere a la batalla interna del alma, y es una mención de las batallas internas con las cuales la doncella peleó y sigue peleando. I. Sugerencias de algún tipo de espada o celebración de una victoria militar sangrienta aquí está fuera de lugar. Car. I. En el versículo 13, la novia responde a los invitados que quieren verla. Ella es modestamente reacia. Ella cuestiona sus deseos. Si ella se pregunta por qué alguien querría verla, ella está por obtener una respuesta por parte de su amado. La siguiente unidad la descripción de él hacia los encantos de ella. Kim Lau.